La tengo bag en Belén Bag en Belén A quien no le gusta la pel con él Ahora en Canale La tengo bag en Belén Bag en Belén A quien no le gusta la pel con él Ahora que le digo Si tu pagas el cuello fue pa' Colombo Toda la patrón la muelle De un chile como el cartel Se los mato cuando yo quiera Ya matan los manchines de la colombiana Río con dame y venezolano Tengo los culos de ti pa' lo panes Ya nos pagamos el precio lo fama Ya no le gusta la pel con él Están las 512 Ahora que relí Llenando una finca de putas Y como la hace Pablo Medellín La tengo todita tirándome Pues como la metí Estas empezaron primero Y ya no pueden competir Tío La tengo guardándome Guardándome Ya no me gusta la pel con él Ahora que relí La tengo guardándome 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 Ya no me gusta la pel con él Ahora que relí La 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 tengo bebiéndole La 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 tengo bebiéndole La 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 tengo bebiéndole Porque en la puta quiere que la eche Que estoy aquí aproveche Yo no me enamoro Y aunque el cupido me en mi chico La voy a gustar con el booty Por si me retalla esos peches Yo sé que tu eres una bella Yo lo sé La tengo bebiéndole Ya no quiere por gocer Yo sé que tu eres una bella Yo lo sé La tengo bebiéndole Ya no quiere por gocer La tengo bebiéndole Bebiéndole Ya no le gusta la pel con él Ahora que relí La tengo bebiéndole Ya no le gusta la pel con él Ahora que relí Me metí una pel con él Y una se delí A mi nueve veces fui y Tú me gustas siempre a mi rolling Y ahora que relí Me metí una pel con él Y una se delí Y una se delí Tú siempre estuviste pa' mí Llego en tu hogar y te voy a ser feliz Tengo los ojos rojos Como el traje del chapulín Ella mataba con mi y me pide Que le dé más bendí Yo ando hasta de la green Tú quieres chingar You gotta fuck the team Ella estaba en romance Bebi y yo no suena volví Mangamos milí Y después lo llenamos de lím Ella me pone a milí Siempre ando fresh Como este beat Me y acá se pone Conmigo otra vez Ella quiere enrolar Y una me prende La tengo back in the league Back in the league Back in the league Ya no le gusta la pel con él Ahora que relí La tengo back in the league Back in the league Ya no le gusta la pel con él Ahora que relí Vamos de baile y y y y y y No me nace, el conejo malo Va con la lengua, y tu que no vio Bebe, bebe, niña, si Hey, this music, hey, yo gasto Tienen que para ganar su tron de cambio Para poder salir con los inter Tienen que para ganar su tron de cambio 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 Tienen que para ganar su tron de cambio